Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de lanza de luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti Tauro en la semana del tarot te dice estas maravillosas cartas. Has trabajado mucho, has construido mucho, estás satisfecho con lo que has logrado, pero todavía sientes que te hace falta algo. Te dice el tarot esta semana, continúa trabajando. Cada cosa que estás desempeñando, hazla con amor, con fe y con satisfacción para que vayas llenando ese vacío que todavía hay, aunque has logrado muchas cosas a base de trabajo, a base de esfuerzo. Ahora te dice el tarot, sé amoroso con lo que haces. Hazlo porque realmente te nace hacerlo, más no porque sabes que vas a recibir algo a cambio. Todo lo que hagas a lo largo de esta semana es porque nace de tu mente, cuerpo y espíritu. Tienes las ganas, tienes ese don para poder crear cosas nuevas en tu vida. Ha llegado el momento de que lo sigas haciendo y vas a ver cómo en automático va a ser redituable. Cómo en automático te va a crear o te va a dar este maravilloso universo lo que te mereces en tu vida. Sigue labrando tu vida, sigue trabajando por tu sueño porque estás a punto de alcanzar. Y si no me equivoco, ya estás viviendo en el únicamente. Ha llegado el momento de que ahora trabajes con amor, con pasión y que te guste lo que estás haciendo. En el amor, te dice el tarot, ha llegado el momento de disfrutar lo que tienes en tu vida. Esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de que vivas, disfrútala como nunca antes has disfrutado una relación. Estás viviendo una magia, estás dejando a un lado todas esas actitudes, todos esos pensamientos de relaciones pasadas. Te sientes pleno, te sientes confiado. Es más, estás viviendo una relación que apenas inicia, pero tú ya sientes que conocías a la persona desde hace mucho tiempo y por eso es que se están acoplando. Y tienes toda la razón. Es una persona que en tus vidas pasadas ya habías conocido y que te había dado las mejores de las satisfacciones en tu vida. Y en esta vida no es la excepción. Pero ojo, si la estás conociendo es porque en vidas pasadas no te habías dado la oportunidad de llegar a concretar algo con él o con ella. Hoy el universo te está dando la oportunidad para que en esta semana puedas concretar, puedas dar ese siguiente paso para que termines de cortar esa cadena que vienes arrastrando de vidas pasadas y obviamente cierres el ciclo con este ser humano que el universo te está dando la oportunidad de amar y que sobre todo te está amando, te está haciendo sentir feliz, te da vida, te da pasión, te da todo lo que antes no habías tenido en una relación. Si tú ya te encuentras en una relación de matrimonio, te dice el tarot que esta semana ha llegado el momento de disfrutar a tu familia. Disfruta a tu pareja, disfruta a tus hijos, disfruta a tu casa, tus mascotas. Todo lo que has construido dentro de tu hogar ha llegado el momento de disfrutarlo. Hay ocasiones en donde tú llegas y hay partes de tu casa que no visitas o hay partes de tu casa que nunca te acercas a esos rincones, a esos lugares, ya no sabes ni qué tienes. Ha llegado el momento de que disfrutes, de que te des cuenta todo lo que hay dentro de tu hogar. El amor que tu pareja te tiene, el amor y la felicidad que le causas a tus hijos, el verte feliz, animado y sobre todo radiante. Así que esta semana disfruta en familia todo lo que no has podido disfrutar. Si estás en un periodo de soltería, te dice el universo que no te preocupes, no hay de qué preocuparse. Estás sintiéndote bien porque te estás dando cuenta que estás cortando todas esas emociones negativas que te dejó tu relación pasada. Te dice el tarot que no te preocupes por tus hijos. No es que se hayan quedado sin padre, no es que se hayan quedado sin madre. Únicamente ha llegado el momento de que tú te des cuenta de que estás hecha, de que estás hecho. Y que tú solo y sola físicamente puedes sacar a tus hijos adelante porque no estás sola espiritualmente. Espiritualmente tienes a tu poder superior abriéndote los caminos a la felicidad, concretando tu familia en armonía. Y tú sola puedes sacar adelante a esa maravillosa familia porque hoy te has dado cuenta que diste un paso maravilloso. Así que ha llegado el momento de disfrutarlo. Si te encuentras en ese periodo de soltería, te dice el universo que está a punto de que tengas una conciencia y te des cuenta que hoy es importante que valores ese tiempo que tienes. Que te acerques a tus padres, a tus hermanos, que les des el tiempo a tu familia que antes por estar en una relación que no te dejó nada bueno, alejaste a tu familia de tu lado. Entonces ha llegado el momento de que los recuperes, pero si los vas a recuperar es para siempre. En cuanto llegue una nueva relación tienes que poner a todo un horario y un tiempo para que no vuelva a suceder lo que te sucedió con la relación pasada. En tu prosperidad, aquí te dice el universo, con esta maravillosa carta del tarot te sale el caballo de copas. Aquí nos está diciendo que viene una noticia importante en tu vida, viene un ascenso, viene un cambio de trabajo que te va a dejar más dividendos, que te va a dejar más satisfacción. En tu negocio viene una persona que quiere hacer una alianza contigo, una persona que quiere compartir su tiempo, su riqueza, su éxito contigo en el negocio. Así que esta semana es de prosperidad, deja que llegue esa nueva noticia a tu vida en el trabajo o en el negocio. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 10 y el color que te va a dar esa energía, esa vitalidad es el rojo y azul en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.